En compañía de sus familiares, el ícono de la música tropical colombiana, Álvaro José El Joey Arroyo murió este martes a sus 55 años de edad. En medio del dolor, sus familiares preparan las exequias y los homenajes a este legendario cantante. El Joey hará presencia en los corazones de sus seguidores con grandes éxitos como el matrimonio africano, Tania, el caminante y el ausente, entre otros. El Joey Arroyo pisó tierras angileñas en junio del 2004 en el marco del cuarto festival de verano, causando un gran furor entre los asistentes con su voz prodigiosa. San Gil tuvo la oportunidad de compartir los grandes éxitos del cantante, el bailarín, el compositor, el hombre de origen noble que ganó disco de oro y torre de oro en Cartagena, un caracol de oro en el Festival de Música del Caribe, 18 congos de oro en el Carnaval de Barranquilla y tres super congos, un premio creado especialmente para él. El presidente de Colombia, cantantes nacionales e internacionales, personalidades, compañeros, familiares, amigos y seguidores, inundaron las redes sociales durante el día con mensajes de condolencias y aprecio hacia el hombre que durante muchos años, con sus melodías y composiciones, enamoró a todo un continente. En Barranquilla, la ciudad que lo vio crecer, decretaron tres días de duelo, asimismo, la estación Retorno del Sistema de Transporte Masivo, ubicado en el Romelio Martínez, llevará a partir de hoy el nombre del Joey Arroyo. Luego de hacer parte de la agrupación Fruco y sus tesos desde 1971 y The Latin Brothers, ganando éxitos como El Ausente, El Caminante, Mangyoma, entre otros, su carrera creció vertiginosamente hasta convertirse en la leyenda viviente con su agrupación La Verdad, fundada en 1981, con la que realizó increíbles mezclas de salsa con cumbia, chandé, porro, entre otros ritmos folclóricos de la costa caribe y ritmos caribeños de las antillas como reggae Isoca.